¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este curso que es el curso de patrones de diseño de software en C Sharp. Un curso muy interesante en el cual vamos a conocer, aprender y también llevar a cabo ejemplos de diferentes patrones de diseño. Todo esto desde luego en el lenguaje de programación de C Sharp. Como todo curso nosotros tenemos que cumplir con algunos requisitos para poderlo tomar. El primer requisito es conocer programación en C Sharp. Es decir, ustedes ya deben de tener algo de experiencia programando en C Sharp y conocer las bases del lenguaje y también algunos pequeños elementos de nivel mediano. Para este curso vamos a estar trabajando con Visual Studio Community en la versión 2017. Aunque desde luego lo que vamos a aprender se puede aplicar también a otras versiones de Visual Studio, tanto pasadas como futuras. Debemos de conocer también la programación orientada a objetos. Los patrones de diseño de software se basan en el paradigma orientada a objetos. Por lo tanto es necesario que ustedes estén bien en la programación orientada a objetos y manejen conceptos importantes. Deben de conocer y manejar conceptos como la herencia, el polimorfismo que es muy muy importante para los patrones de diseño y también el uso de clases abstractas e interfaces. Otro requisito es que deben de conocer UML cuando menos a nivel básico. En este curso voy a estar usando UML y el diagrama de clases para poder mostrar la manera como se crean los patrones. Desde luego voy a utilizar UML únicamente con aquello que sea estrictamente necesario para poder entender el patrón. Espero que la gente que sea muy ortodoxa en UML no se moleste, pero bueno, es necesario utilizar únicamente aquello que es importante para entender el patrón. Para que todas las personas, ya sea que tengan mucha experiencia en UML o poca experiencia en UML, puedan entender qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a usar al mínimo UML para poder llevar a cabo la explicación de los patrones. Si ustedes por algún motivo no se sienten fuertes o no conocen alguna de estas áreas, pues les recomiendo que visiten las listas de reproducción del canal. Ya que tengo cursos en todas estas áreas. Cursos de programación en C Sharp que van desde cero, desde las bases hasta nivel avanzado. También tengo un par de cursos de programación orientada a objetos y un curso de UML básico. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esto, pues ya podemos empezar a aprender acerca de los patrones de diseño. Hablemos un poco acerca de los patrones de diseño. Hace tiempo un grupo de científicos computacionales, entre ellos Gamma, Helm, Johnson, Glicides, Bueno, pues se pusieron a investigar el paradigma orientado a objetos y cómo los diferentes programadores y diseñadores de software resolvían los problemas a los cuales se estaban enfrentando. Y después de llevar a cabo, bueno, este análisis y conocer muy bien el paradigma, pues descubrieron algo muy, muy interesante. Que había formas comunes en las cuales se empezaban a resolver ciertos problemas. Es decir, cuando un programador se enfrentaba a determinado tipo de problema y otro programador u otros programadores se enfrentaban a un problema similar. Bueno, pues había una especie como de solución similar entre todos ellos. Había un patrón, algo que se repite. Entonces, descubrieron los patrones de diseño de software y los dieron a conocer. Ahora bien, ¿qué es esto de los patrones de diseño? Bueno, pues los patrones de diseño no son otra cosa más que formas comunes en las cuales nosotros podemos resolver problemas. Es decir, nos vamos a enfrentar a un problema que tenemos que resolver y vemos que hay un patrón en particular que nos puede ayudar a resolver ese problema fácilmente. Entonces, tomamos ese patrón, lo aplicamos en el contexto de nuestro problema y ese problema se puede resolver fácilmente. No tenemos que estar inventando el hilo negro a cada rato. No tenemos que matarnos tratando de resolver un problema. Pero si conocemos los patrones de diseño, podemos decir, oh, esto de acá quizás se puede resolver fácilmente con este patrón. Y esta otra cosa se puede resolver con este otro patrón. Entonces, el patrón me da una idea de cómo yo puedo llevar a cabo la solución de problemas. Y estos patrones, pues obviamente son muy variados, son de muchos tipos y me pueden resolver una gran cantidad de problemas. Entonces, los patrones de diseño encapsulan formas comunes de resolver problemas. Y desde luego me van a dar ventajas. ¿Por qué? Porque la solución a ese problema va a ser una solución simple. Me va a simplificar el asunto de resolver ese problema. Va a ser una solución simple. Va a ser algo reusable. También va a ser algo de fácil mantenimiento. Que me va a quitar muchos de los problemas de mantenimiento de software si utilizo el patrón correctamente. Y también, pues, es una solución elegante. Ahora, estos científicos computacionales, pues, descubrieron 23 patrones esenciales. Y en el curso nos vamos a enfocar en los patrones más importantes. Desde luego, con el tiempo han ido surgiendo nuevos patrones. Y algunos de esos patrones incluso son para áreas especializadas. Son patrones diseñados para cosas específicas. Pero bueno, este es un curso de introducción a los patrones de diseño. Entonces, nos vamos a enfocar en los patrones esenciales. Podemos ver nosotros a los patrones de diseño como si fuera un catálogo de soluciones. Y en este catálogo de soluciones podemos encontrar algo que nos ayude a resolver determinada cosa en particular. Y desde luego, los patrones de diseño nos van a mostrar la forma como interactúan los objetos entre sí. Y vamos a encontrar muy útil el poder tomar esos patrones y ayudarnos con ellos a resolver problemas. Ahora, esto no significa que con los 23 patrones esenciales podamos resolver cualquier problema que se nos presente. No va por ahí. Sin embargo, vamos a tener un catálogo de soluciones que nos va a servir muchísimo para la gran mayoría o una gran cantidad de problemas a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar cuando estamos desarrollando y diseñando nuestro software. Esos 23 patrones esenciales que nosotros tenemos, bueno, pues van a quedar clasificados en 3 grupos. Vamos a tener los patrones de creación, los patrones de estructura y los patrones de comportamiento. Es la forma como nosotros clasificamos a los patrones. Ahora bien, los patrones de creación para qué van a servir. Bueno, pues van a servir para crear objetos en lugar de que nosotros los instanciemos directamente. En lugar de que el cliente, que es el núcleo de la aplicación, instancie directamente los objetos, va a llevar a cabo la instanciación de los objetos apoyándose en un patrón en particular, en un patrón de creación. Esto nos va a servir para dar flexibilidad sobre el objeto que necesitamos y en qué momento nosotros lo vamos a necesitar. También vamos a tener, bueno, pues los patrones de estructura. Los patrones de estructura nos van a ayudar más a la parte de agrupar los objetos en estructuras más grandes. En tener estructuras que nos den facilidad, que nos den funcionalidad hacia nuestra aplicación. Y por último, bueno, pues tenemos los patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento, pues estos van a ser más usados para ayudar a la comunicación entre los objetos. La manera como los objetos se están comunicando entre sí y la manera como se va a controlar el flujo del programa. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo estas familias, estos grupos de patrones a lo largo del curso. No necesariamente vamos a seguir este orden en particular, en el cual yo estoy colocando aquí creación, estructura, comportamiento. Podemos seguir un orden diferente dependiendo de cómo venga el curso y que resulte más fácil aprender en un momento dado. Aunque voy a hacer lo posible por dar los grupos, cada grupo por separado para que de esa manera vayamos aprendiendo los diferentes patrones. Entonces, ¿qué ventajas nosotros vamos a tener con relación a los patrones? ¿Qué ventajas me da un patrón? Bueno, la principal ventaja que yo le veo al uso de los patrones es que va a proteger nuestro software contra el cambio. Nosotros sabemos como desarrolladores de software que el cambio es constante. Nos cambian los requerimientos, tenemos que hacer versiones nuevas, tenemos que incorporar cosas nuevas, etc. Entonces, el cambio es constante. Y de alguna manera, los patrones de diseño cuando los incorporamos adentro de nuestro software, pues nos van a proteger contra el cambio. Nos van a proteger para que no tengamos que sufrir, no tengamos que trabajar extra con esos cambios que nosotros estamos teniendo. Es un punto muy, muy importante y es una gran ventaja del uso de los patrones de diseño. Otra ventaja es que también nos va a ayudar a mantener las clases separadas. Y es una de las formas con las cuales nosotros estamos protegiéndonos contra el cambio. Hacen que el código también sea más fácil de entender para otros programadores. En particular, si el otro programador también conoce de patrones de diseño, bueno, pues va a hacer que ese código sea mucho más fácil de entender, de comprender y de darle mantenimiento. Y los patrones de diseño de software, pues van a utilizar principios de diseño bien conocidos. Principios de diseño orientados a objeto. Existen varios principios de diseño para el software orientado a objetos y aquí, bueno, pues únicamente vamos a ver un par de ellos para que empiecen a recordar acerca de esto. El primer principio de diseño, y es un principio muy importante, es que nosotros tenemos que programar a una interfaz y no a una implementación concreta. Cuando hacemos esto, nosotros obtenemos mucha flexibilidad. Tenemos mucha más flexibilidad que si hiciéramos la programación de manera concreta. Y bueno, cuando hacemos uso de programar hacia una interfaz, pues en lo alto de la jerarquía nosotros tenemos que tener una clase abstracta o una interfaz. Por eso es importante conocer la parte de las clases abstractas y también de las interfaces. También tenemos que favorecer la composición sobre la herencia. Ustedes saben que nosotros podemos llevar a cabo reutilización de código en programación orientada a objetos, gracias a la herencia, pero bueno, también gracias a la composición y a la agregación. Entonces tenemos que favorecer la composición sobre la herencia como mecanismo para darle nuevas características o adicionar características a alguna clase. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la herencia puede adicionar comportamientos no deseados en las clases hijas. Si nosotros hacemos una modificación en esta cadena de herencia, en esta jerarquía de herencia en un punto alto, pues esa modificación se va a ver reflejada en todas las clases hijas y clases nietas que nosotros tengamos. Entonces la herencia puede adicionar comportamientos no deseados en las clases hijas que nos lleven a tener problemas. Sin embargo, en la composición nosotros creamos un objeto a partir de otro y podemos indicar exactamente qué otros objetos, con qué características son las que estamos adicionando y de esta manera evitarnos muchos, muchos problemas. Ya que solamente vamos a adquirir los comportamientos propios de esa interfaz en particular y no todos los que se encuentren adentro de la cadena de herencia que estamos teniendo. Muy bien, pues vamos a dejar esta lección acá para que ya en la próxima lección podamos empezar a trabajar con nuestros patrones de diseño. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.